¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Mine y bueno, hoy os traigo un gameplay de este juego en Flash llamado The House 2. Es un juego que me ha recomendado un suscriptor llamado Brunito Production, así que ya sabéis podéis recomendarme el juego que queráis. Yo al jugaré encantado y nada, pues supongo más o menos de que irá eso de screen y polladas. Vale, skip intro, paso de la intro. Vale, ha llamado a la puerta. Llama, llama, llama. Tú llama. Bueno, aquí tenemos la puerta, ya verá el susto que va a dar esto. Venga, he tirado los tablones que he sujetado a la puerta y para adentro, ¿no? Tendremos un chorreón de sangre, pero da igual, nosotros enteramos por qué, porque no sale de la punta la polla. Venga. Vale, aquí tenemos las habitaciones, ¿no? The Living Room, está cargando. A ver, vale, este es el salón. Primero The Living Room, o sea, que iremos pasando de habitación a habitación. Buah, que le pasa esa niña en la cara, macho. La verdad es que este tipo de juego me acojona bastante, más que cualquier juego de tipo Slender. Porque... Porque le pueden venir cada susto de la hostia. Aquí qué coño tengo que coger, macho. Lo único que veo es el cuadro este. A ver si me sale algún... A ver si me sale la luz, no pasa nada. Es que no sé, a ver. La nota. I can feel... Ay, 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 ay. Hay pasos arriba. Qué más rollo da el juego este, me cago en la hostia, macho. Brunito, me cago en... Oh, ¿esto qué? Hay un ser aquí, sentado. A ver, a la sal otra vez, ¿no? No salgo cuando le sale la polla. Tío, qué más rollo da la niña, ¿eh? A ver, qué más puedo tocar. Es que no puedo tocar mucho más. El cuadro que me da... Me da sobre todo más rollo a la madre, ¿eh? La madre... A ver... ¿Por qué no sale otra vez el fantasma? A ver, qué más puedo tocar, señores. No sé qué puedo tocar. El sofá aquí no puedo tocar nada. A ver, por aquí. Nada, aquí se ve la sombra moviéndose. Nada, hombre. Uy, a quien le ha venido la regla. Joder, qué mal rollo, Dios. Esto sí que da canguere. No puedo... Accionar nada, tío. ¿Esto es esperar o qué? No puedo coger nada. Estoy dando al... Cuadrado... Al cuadrado, al cuadro, perdón. Y no... No puedo coger nada, tío. Vámonos. ¡Oh! Me cago en la puta madre. Me ha dejado una nota. Tío. Hostia, qué bueno. El susto le me ha dado el puto fantasmica de los cojones. La nota no cambia nada. Se ve que al tío se le va a salir el corazón del pecho porque no ve que latidos da. Venga, estáis todos bien. Una bonita foto familiar de los recuerdos. Mira, yo me quiero cambiar de habitación ya. Joder. No. Yo te la anoto por el culo, mierda. Vale, está cambiado. ¿Puedo ir? Ocho, 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 ocho. La nota. Es que, joder, macho. ¿Dónde coño me voy? Quiero cambiar, quiero ir a... Cuartos de baño o algo. Joder, es que no hay nada más que tocar. Venga, buenos días. Hola, ¿qué hace? Bien, se ha fundido la luz, se ha apagado. Esto va de peor en peor. Bien, bueno, cambié una habitación. O, eso parece, se ha ascendido la luz. The bathroom, me cago en la hostia, el juego. Brunito. Hola. Gracias, ¿eh? Bueno, estamos en el... En el VC. Saldrá un bicho del váter. En la ducha hay algo seguro. De ahí va a salir algo. Lo estoy viendo, pero ya. Esto es una biblia. Y aquí, a ver, el váter que pasa en el váter. La biblia no se abre ni nada. Sangre. Ay, aquí sale algo... Pero del tirón, vaya. Ahora no podemos cambiar de habitación. O sea que hasta que terminemos esto no podemos cambiar de habitación. Bueno. Ahí sí. Si no vamos a apagar el agua. Que lo paga otro, pues... Va a gastar agua... Pero por un tubo, macho. Están llamando a la puerta. Me cago en la hostia, puta. A ver si abro y... No, no puedo tocar nada, ¿eh? Venga, a gastar agua. El V3 se ve que no tiene nada de agua. A ver, la ventana no puedo tocar nada. En la encimera no hay nada. Solo puedo tocar el... O sea, solo puedo tocar el plato de ducha. Cada vez que lo abro me da más rollo. El váter. En la biblia... ¿Para qué? Si no se puede abrir. ¡Ey! ¿Para qué hace? Bueno. A ver. No. Agua. ¡Báter agua! ¡Báter agua! ¡Uuuh! Ya no sale agua, sale sangre. Aquí. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una nota! ¡Sí! ¿La biblia ha cambiado algo? No. Está igual. El váter también sale a... No sale sangre del váter. Bueno, es si seguimos echando agua. ¿Qué pasa? Venga, ahora hay un... ¡Ey, amiguito! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Lávate los pies! ¡Guarro! El tío está ahí, ¿no? Este no se pira de ahí. Biblia. La Biblia sigue igual. ¡No puedo! ¡Están llamando a la puerta! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién anda ahí? Vale. ¿Quién se ha llevado el cuerpo? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola! ¡Joder, qué mal rollo! Vale, ahora vamos a Bedroom. Esto va por habitaciones. La verdad es que no hay que interactuar casi nada. Esto es más... Está como programado, ¿no? Cada X tiempo, pues... Sale, venga, la tercera habitación. Son cinco. Yo saqué, ya hemos la mitad. Este peluche da más rollo. A ver... Este cuadro... Esta habitación es la que más acojona de todas hasta ahora, ¿eh? El váter... No, no ha acojonado nada. Pero está de un mal rollo porque está la ventana justo enfrente. Las camas que puede salir algo por debajo de la cama, que lo estoy viendo. Venga, y la... Esto es lo peor. Esto es lo peor de todo. La cajita de música. Maldita la hora que crearon una cajita de música. Maldita la hora que crearon una cajita de música. Maldita la hora que recasa de música. ¡Mierda, hombre! ¿A terminar la canción va a pasar algo? Seguro El peluche, ¿por qué no lo puedo coger? ¡Dios! Vamos a petar la caja hasta que reviente ¿Por qué no puedo coger el peluche? Certificado de salud Es que no hay que hacer mucho más, no puedo interactuar Esto es esperar Hasta que menos te lo esperes Vale, ya se escucha la risa ¡Mierda la mierda! ¡Mierda la mierda! ¡Mierda la mierda! ¡Probada! ¡Probada! ¿Cómo te llamas? Vamos a saber el nombre ya de paso Milly Milly, ¿no? Nosotros son los padres Ella se llama... Nicole, ¿eh, Nicole? ¡Nicole! ¡Sal, Nicole! ¡Nicole! ¡Nicole! Joder, es que no puedo interactuar mal No puedo abrir cojones ni nada Puta caja de música Ahí viene, ahí viene la niña Está riendo la guarra Joder, es que... ¿Cómo coño lo paso, Dios? Es que no, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada El puto oso no lo puedo coger En la caja solo le puedo dar cuerdas ¡Ah, mira coño! Que hay dos notas aquí Si... Va, un paso de la hermana Completamente, va Porque es como amenazándote, ¿no? Te daba yo con el peluche en la cabeza Te daba yo con el peluche en la cabeza Ríete, ríete, guarra Uy, 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 uy Ah, si... Va a jugar tu puta madre Va a jugar contigo Tu puta madre va a jugar contigo No voy a jugar contigo, eh Joder, macho, es que va a salir ya a mi Va, va a salir y... Veis a todo el... ¡Pah! Es que ya no sé ni qué decir Mira aquí otra nota Vale, está ella... No está ella No está tan gorda Está ella, su madre, su padre Y... Y su puta madre A ver, quiere tocar el caballo, Dios Vale, hombre, Nicole Qué mal dibujado, guarda Uy, uy, esto, ¿quiénes son? No, esta es la... Esta es la niña esta Ahora no puedo ver... Vale, es la que dibujaba la niña... La amiga que dibujaba con los padres Mírala, mira... Entra, mira, mira, mira... Mírala, mira... Mírala, mira... Ay... 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 Que no te lavas la cara, guarra... Mmm... Lo he creído, y todo, eh... Cabrona eres... Qué cabrona eres... A ver, ahora estamos, vale, en el despacho, a ver, aquí podemos tocar, tear, esto que es una cuerda, esto que es, no sé, vale, aquí hay poco que tocar también, eh, es que está muy reducido, eh, el tema de usar cosas, a ver, está muy reducido, tío, es que no, que puedo tocar más, la cuerda esta de los cojones, esto parece un candel apagado, no sé lo que es, un bote de tinta, no sé, ahí está la luz, ahí le he dado yo, esto es una cuerda, de que alguien ha bajado, se ha ahorcado, no sé qué, esto es, ácido de nitrógeno, no, ácido, un ácido, no sé qué ácido es, y la verdad es que me la queda, esto es una hoja, a ver, un poco de idea, es una noticia, no sé, no, no, lo encendí, vamos a dejar una encendida de momento, la cuerda, no pasa nada en esta puta cuerda, aquí no, a ver, solo puedo tocar el bote, a ver, aquí puedo hacer nada, llamada a la puerta, tan, yo creo que aquí vamos a jugar con el tema de apagado e incendido, de oscuridad y de luz, o yo que sé, aquí no sé qué decir, pues es que tampoco tengo ni puta idea de que va esto, se pone en la oscura, que supongo que saldrá más cosas que con la luz, a ver, a ver, es como si la sangre va hacia abajo, como si alguien la arrastra y la han tirado hacia abajo, más o menos, me cago en su puta madre, me voy a apagar la luz y ahora harás algo, no, que guarra eres, mira aquí tiene algo, vale, la llave de, vale, vámonos, vámonos, mira, ¿qué estás haciendo aquí? Vale, ahora puedo encender la luz, vale, ¿puedo bajar? te he dado una vuelta por ahí, no entiendo, ¿qué hago contigo, guarra? a ver, si tengo la llave para irme, ¿por qué no me voy? un bate de bebo no lo había visto joder, el susto que me ha dado la mierda de la horcada esta a ver, ¿qué podemos tocar aquí? ahí está la muerta aquí, muy muerta joder, han llamado, macho pon pon, llaman a la puerta está hecha mierda la tía, eh hostia puta si tengo la llave, pues vámonos joder se me sale el corazón ¿esto qué es? una lámpara la nota, ¿no? que coño hago, tío, es que no sé qué hacer tiene pinta de oscura tener que pasar algo la cuerda no puedo tocar coño se escucha algo hostia puta esta foto, antes no estaba esto ahí que mente retorcida ha creado esto, Dios pero vámonos, hombre, vámonos que coño hago, tío a ver, si está lo apagado no puedo interactuar con nada tiene que ser encendida una vez sale el niño este el 12, no sí, el 24, el 12 del 1900 hostia puta, el 24, el día de nochebuena el día de nochebuena de 1947 se ha apagado la luz sola se ha puesto todo oscurete ¿sí de qué? vale, hemos cambiado de habitación a ver ahora que tendré que meter un código pues no lo sé estaría por ahí puesto pero es que no tengo ni puta idea solo puedo tocar a eso a ver una fecha, ¿no? es una fecha en 1963 63 es cuando adoptaron a la niña pero no sé si será esa cifra la que busca no 00 no va a hacer no esto aquí me tienta porque esto no sabe que viene esto que es un escalero ¿qué coño es eso? no sé es que no me suena ninguna cifra en 1900 900 es que era 47 la de la última foto hostia eso que hacía ¿cuál era? ¿por qué? ¡ah! me ha matado a la madre bueno pues ya está, ¿no? ay, mírala, mírala guarra mírala, mírala o bueno ¿se termina aquí o qué pasa? joder, macharon si termina esto aquí o va a salir otra vez supongo que terminará aquí supongo que termina aquí supongamos que termina aquí porque aquí ya no puedo interactuar más con nadie no sé que me salga ay, yo sabía sí, lo sabía ay, 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 ay ya verá, ya verá hola, qué hace venga ya, hombre si ya se sabe lo que viene abre los ojos las manos las manos guarra super saiyan te vas a poner pues bueno ya ha terminado sí, facebook tu puta madre esa metenme en facebook para darle like pues bueno la gente aquí se queda esto un juego un juego que la verdad acojona bastante para ser un juego en flash me ha acojonado más que cualquier otro juego de descarga ¿vale? os dejaré el link en la descripción gracias Brunito Productions por el juego recordad que podéis recomendarme cualquier juego de terror no hace falta que sea de terror de lo que queráis y bueno yo lo agradeceré en un gameplay y nada espero que os haya gustado dale like si te gustó suscríbete para más gameplays y nos vemos en otro vídeo gente ¡adiós!